Hola, soy pastor de Carbizu y de Berzasca. Cuidado. Hola, me llamo Adrián y estamos en mi granja, en Berzasca, y antes yo estoy trabajando en la zona de Baranja de Pamplona. Hace tres años yo he volvido a Rumanía a hacer una granja de oejas. Eso es lo que hago, es parecido a España porque Rumanía se hace de otra manera, pero aquí se come con la tomate, no se bebe con el vino. Porque hacemos poco, porque ahora con el calor la oeja se ha bajado el leche. Mira los cinceros de antes. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Lo que lleva aquí es. Meta algo personal. Cuando cumplí 18 años, salí a Italia un año, trabajaba en una fábrica de adhesivos para poner cerámica y luego me marchó de Italia, como te he dicho, trabajaba en Urdien, en Echaris, en Arbizu, he cambiado tres pastores, por conocer más gente, igual por dinero también, algunos pagaban más, algunos menos, pero he tenido cinco años y no volví ni una vez a Rumanía, ¿sabes? He querido venir aquí para hacer una familia, un crío y he dicho, ¿dónde vamos a estar siempre por ahí? por lejos de mi país y hemos dicho que vamos a venir aquí a empezar algo porque cada vez ahí también se empezaba a andar los trabajos cada vez peores. Estoy muy contento, tengo un hijo, Gabriel, y la mujer, Joalina, y estamos de cuatro o cinco años juntos y entendemos muy bien hasta ahora, esperemos y de ahora adelante también y tenemos uno de otro, ¿sabes? Porque ser el pastor no es que ser tonto, ¿sabes? Eres respetable y saludable y eso, eres un hombre, no eres una mierda u otras cosas. Porque trabajas en esas cosas, alguno también tiene que trabajar en eso, que serían más todos directores o no solo que no comemos queso y carne de cordero. Porque no es un trabajo fácil, es que tienes que estar aquí el día y la noche trabajando y... Y si no me gustaba, igual hacía otra cosa, pero sí me gusta. Y si te gusta, no te parece, no te parece... ¿Cómo se te digo? Que es mucho trabajo. Cuando tienes en la cabeza que tienes que hacer, es fácil. Pues no importa que eres rico o pobre, de un poco dinero puedes hacer mucho y de mucho también poco. Lo importante es que tengas salud y que te sientes bien en tu comunidad o como se dice. Eso. 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 Gracias por ver el video